Quieres a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y un abrazo al silencio. Quieres a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me lanza las entrañas. Quieres a ti, quererme a ti, quererte a ti. Quieres a ti, quererme a ti, quererme a ti, quererme a ti. Quieres a ti, quererme a ti, quererme a ti, quererme a ti. La mucha emoción y una sensación en la guerra al corazón.